Gonzalo, ¿tú cómo ves la ausencia de RAF? ¿Tú crees que le beneficia a Álvaro? A ver, yo creo que es un campo en el que Álvaro se siente cómodo y obviamente, no te digo que se beneficie, pero es un campo que se adapta a su juego. Si es verdad que no lo había pensado con su hijo. Antes, lo que había dicho Álvaro tenía mucho sentido. Cuando antes nosotros fallábamos en una calle, estábamos fastidiados, nos queda más remedio que hacerle llapa antes de green, mientras que él, al estar tan largo, siempre tenía la posibilidad de tirar green. Ahora, pues eso es verdad que se iguala. Pero bueno, yo siempre pienso que Álvaro tiene la ventaja de poder jugar con hierros muy cortos, astrolíderes, que está muy duro y eso siempre prevalece. Pero bueno, al final aquí hay que jugar. También la semana pasada vamos con favorito al Gamer, falla el corte y aquí nunca se sabe, aquí está el bravo todo. ¿Y conseguimos que Jeff nos diga algo en español o no? Jeffree, yo tengo en español. Yo tengo ropa de abrigo. ¡Qué grande! ¡Puedes ir a ver aquí! ¡Hajajajaja! ¡Hajajaja!